Entonces, vamos a tratar de hacer lo que se llama un General Overview relacionado con los pianistas que participaron en los concursos de Festival Internacional Japan de Música Clásica y particularmente en aquellos que vos consideras que tenés aspectos que destacar obviamente que todos son destacados, pero en relación a la performance que vos recordás o que conoces de cada uno de ellos Mira, sobre Chopin lo más interesante que fue, ahora no tengo el dato exacto, exacto, exacto pero casi aseguro que fue el primer concurso de piano clásico del mundo, fue en 1927 y lo ganó Lev O'Borin, uno de los grandes pianistas rusos de aquella época lo ganó en 1927 y hasta las fechas, o bueno, este punto de hecho, pero obviamente se hace en Polonia, ¿no? a veces estos videos, lo ven mucha gente, bueno, fue el primer concurso grande de piano, Chopin y la verdad que ganar movimiento es algo que es un poco complicado o complicado porque, porque primeramente hay que tener un asunto, o sea, complica, aquello le llamo complicado si tú tienes que tocar, por ejemplo, te dedicas a tocar Mozart como hizo, no sé, Glenn Gould, como hizo Glenn Gould, más tirada para esa época Glenn Gould, junto con Juan Sebastián Baja, etcétera pero, ¿cómo se llama esta portuguesa? no me acuerdo, no sé, mochida, ¿no? bueno, no importa que tocaba todo Mozart y a mí me importe, ¿por qué te hago esto? porque una vez yo leí creo que se retiraban estos en este tiempo que había leído en España que ella había llegado a no ser que orquesta sinfónica y se equivocaron y ella tocaba, no sé qué concierto, no sé si Chumann, algo así y cuando llegó, que empezó a sonar lo que está pan empezó a tocar en vivo un concierto de Mozart imagínate tú, me da un ataque toco para lo que está no descubro, por favor el millón de dólares no me lo puedo ganar porque era, no sé, Prokofiev, era Abraham nunca hubiera sido Mozart pero bueno, entonces el caso fue que lo contaba ella misma y yo, empezó a tocarlo o sea, te das cuenta que la mujer domina en sangre todo lo que era ese periodo musical hasta tal punto que empezó a tocar yo también he tenido anécdotas así pero no ha sido con una orquesta sinfónica ha sido, por ejemplo, que he llegado el piano no ha sido tan bueno como yo esperaba y entonces aquí era una época donde yo decía ah, bueno, no está el piano como estaba tocaba la sonata Dante de Liz o sea, era con la cual yo salía de otras cosas porque había tocado otras cosas también, obviamente y así, balada alguna contrabalada no tan difícil o, como se llama esto o colonesa 1, 3, no sé, 4 qué sé yo de Chopin pero un concurso de Chopin para mí, en mi juicio es un concurso muy considerablemente difícil como tocar Beethoven el concurso Beethoven también de Alemania porque lo que tocamos toda la música en realidad nos especializamos en toda la música pero hay cosas muy particulares ya decir, bueno yo me voy a especializar en tocar Chopin o empezar en tocar Mozart ya tiene que empezar a tener un toque una posición de mano o sea, tiene que configurar todo el sistema tuyo motor de la mano y tu cerebro a mí me costaría muchísimo trabajo configurar todo mi cerebro para tocar un solo compositor creo que no podría ¿por qué? porque ya yo me configure para tocar no un compositor sino para tocar un universo sonoro y en ese universo sonoro yo me he tocado todos los compositores pero ya cuando uno dice bueno, yo voy a tocar todo Chopin todo bien es wow tiene que empezar volumen sonoro no lo mismo un volumen sonoro en Chopin Schumann que en Brands y Lis y olvídate ya de los de Prokofiev u otros compositores entonces ¿qué significa eso? que ya la posición de la mano y ya toda la energía que tú tienes que tener tienes que empezar a modificarla toda la altura de los dedos los dedos tienen que sonar parejos o sea, los dedos tienen que sonar parejos siempre en cualquier cosa con los toques así sea la paraliza pero las intensidades sonoras van variando entonces y así en Chopin se hace muy difícil aparte Chopin tiene una magia que toma una lírica muy particular no es lo mismo tocar un nocturno de Chopin no es lo mismo tocar una mazurka no es lo mismo tocar un no sé alguna de la sonata su concierto son como poemas vivientes pero poemas vivientes sin mucha exaltación esa es la gran diferencia puede hay momentos en la música de Chopin en su lírica porque todo parte de la lírica bueno cuando te dicen no Chopin no sé es todo mano izquierda acompañamiento o como se llama esto y la derecha es la que canta o cosas así no Chopin es muy complicado o que no no es tan así Chopin tiene mucha polifonía lo que pasa es que esa polifonía va surgiendo en la medida en que tú vas en cómo se llama esto transportando esa melodía como ¿me entiendes? como que va transportándola y entonces a partir de esa melodía se van escuchando otras cosas que posiblemente no te suelen si las toca por ejemplo lo que yo te decía del concierto de la barría si tú estás en el en el en los turnos número 4 el truco mayor todo el mundo le gusta correr ahí ¿para qué? en la segunda parte no hay que correr son simples dobles notas sexta lo único que tiene que tenerla es ¿cómo se llama esto? parejas es la izquierda la que tiene que sonar entonces la dificultad está que esa derecha tiene que ser como si fueran caricias para que puedan sonar y son caricias de la mano derecha ¿cuántos pianistas logran eso? la mayoría te tocan rápido y le pasan por encima de eso como si eso fuera una gran dificultad bueno si es una gran dificultad pero no para demostrarlo si eso fuera el Liss ahí si sería distinto ¿por qué? porque Liss todo el tiempo lo que hizo fue entre otras cosas mejorar la técnica la construcción del piano del piano gran cola con funciones técnicas o tú podías mejorar ¿cómo se llama esto? si tú de repente tenías no sé le metiste cuatro o cinco bordones sí sí pero si no tienes música que él estuviera para eso no tenías nada o sea eso tenía que estar acompañado de una música que pudiera ser bueno o sea que Liss entre otras cosas ayudó a que el piano se consolidara como un gran instrumento de una de una de una posibilidad insospechada y bueno Liss trabajó para eso entonces y por otro lado Liss era un tipo como digo yo un titán Chupén ¿no? no lo era y su música nunca fue abocada en ese sentido entonces por eso la melodía de Chupén es una melodía muy muy del corazón pero tampoco era titánica hay momentos que son titánicos hay momentos que son desquiciantes hay momentos momentos de hecho su instrumento favorito era en el piano lamentablemente digo lamentablemente no no escribió para otros instrumentos sí bueno hay una sonata de chelo pero bueno una obra pero entonces cuando hay un concurso de piano dedicado a eso es dificilísimo poder tenerlo porque es otro concepto es otro concepto musical por estilo yo creo que solamente de los grandes pianistas que a partir del del 70 o del 60 por alguna manera decirlo ganaron que tuvieron otro concepto no chupiñano sino es un concepto más más global buenos días que nace obviamente también Marta Marta Polini tenía un concepto más abierto y también había que ver quién era el jurado y también había que ver quién eran los demás concursantes porque si no lo que sea en la realidad no es lo mismo prepararse como por ejemplo para un concurso tipo Tchaikovsky tipo Montreal que bueno que para Chopin porque vos me te repito la estructura pianística de Chopin es otra aunque se pueda tocar el resto y el ejemplo más grande de esto lo dio cuando son el pianista vietnamita cual estudiamos juntos en Moscú ganó el premio y se fue en el año 1980 1980 esto como un hueso no tomen ese dato porque si no empezaba a pensar en qué edad no tenía no se preocupen bueno si estábamos conchón estudiando junta en la misma aula y no fue inesperado porque el escándalo se produjo cuando Omar Tragerich era jurado y también por las aulas de conservatorio de Moscú estaba Ivo Pogreli que no era nadie no éramos nadie el único que era alguien era premiof porque ya había ganado en el 78 el concurso internacional de Tchaikovsky y había venido antes meses atrás había ganado en París también creo que un concurso juvenil no sé no recuerdo mucho no importa el gran concurso Tchaikovsky lo había ganado el resto eran movientes mortales comunes y ahí se acabó todo bueno Padreli siempre estiraba pero junto con Padreli es interesante bajábamos el hotel de conservatorio tenía 70 aulas y no eran 70 aulas en lugares como como se decirlo sótano en el sótano con 70 no sé cómo se dice en español pequeños lugares donde había un piano y los mejores en el asberto obviamente en el hotel de conservatorio y los mejores pianos eran todos eran de cola casi todos pero había pianos de buena calidad entonces uno se se levantara temprano ahí uno agarraba y después lo podía no se arreglar con la otra persona que viniera en los horarios para cuando él terminara cuando esta persona terminara veniera ahí siempre llevábamos yo llegaba siempre me levantaba muy temprano como si me levantaba el día de hoy llegaba como las 5 de la mañana y ahí tú ponías el libro en la primera que estaba siempre delante de mí era yo siempre juntos en el aula así que fastidiar nos íbamos a Xochipun y venía siempre detrás era Ivo Pagarelli y nada que sea y la verdad que él se presentó pero Marta a él no pasó a la tercera vuelta y bueno Marta se ofendió y se fue del concurso fue un escándalo porque bueno pero la realidad era una sola el gran Chopin que sonaba era el de John y no el de Ivo Ivo era Pagarelli cosas así la tocata de Chuma tocaba de todo yo también tocaba de todo pero se especializó muchísimo en ese toque y encima tú sabes que toda esa región del oriente yo le llamaría exquisitez ahora me viene a la mente quiero que fue en las olimpiadas en China en las olimpiadas la apertura de las olimpiadas mírala para que tú veas era una cosa que dice solamente ellos pudieron haber hecho una apertura de esa naturaleza los occidentales y mucho menos los latinos pudieran pero no tenemos ni la tecnología ni mucho menos pero no tendríamos esa alma para hacer todo lo que hicieron lo que se hizo en esa apertura de las olimpiadas búscala que es muy interesante y va a entender cómo nosotros no pudiéramos ni tan siquiera acercarnos a hacer eso porque es toda una mentalidad es toda una filosofía de vida bueno imagínate tú a alguien de ese mundo tocando Chopin pero con el talento de tocar Chopin porque una de las cosas que tienen todas esas escuelas todos esos pianistas que son copias más o menos de la escuela rusa de piano que sí por eso son puras copias y la verdad que para copias te quedan con la original que es insuperable pero bueno son muy disciplinados cosa que de este lado de acá del mundo no somos tan disciplinados esa es una segunda saben cómo potejar el valor sonoro o sea de tu emoción nunca ves un chino un oriental por llamarlo a todo ese mundo gritando de la manera que pudiéramos nosotros enojarnos puede ser que sí pero es difícil encontrar nosotros nos caemos trompadas ellos también se caen a trompas porque son gente gente no humana como cualquiera de nosotros pero a la hora de hacer algo como que saben precisar muy bien las emociones saben o sea saben darle color que se necesita por eso hay tantos tantos pianistas del mundo oriental que están muy ahora sobre ganando concurso ganando todo y estando todo el tiempo ahí delante esa es una de las cosas importantes hay que tener en cuenta entonces porque te volvieron otra vez concurso entonces porque porque bueno te encontraste una persona que venía de la misma escuela nuestra o sea los tres o sea Chon Pagarelli otros más que bueno que también ganaron muchos premios pero Chon venía por ese mundo obviamente si tú entras en youtube vas a encontrar que Chon toca de todo todo pero todo Chopin el Chopin que toca es infinitamente superior al de cualquier músico cualquier pianista y eso es muy interesante a la hora de si tú quieres escuchar el Chopin apodamos supuesto obviamente no nos olvidemos tampoco de los grandes tipos que toca el Chopin te estoy hablando de Rubén es el maestro de los maestros el maestro de los maestros pero fíjate tú que interesante yo una vez me leía en ruso una biografía de hecho digo de de repente y él decía que a él le hubiera gustado haber tocado muchas obras que nunca pudo tocar pero no porque no tuviera aparato técnico para tocarlo no sé en más me asombró que él decía que inclusive le hubiera gustado tocar el segundo concierto de Prokofi pero mira que interesante si tú empiezas a examinar el segundo concierto de Prokofi es una de las zonas más difíciles para piano que esta que existe ¿lo conoces? lo que dice el número 2 no todo el mundo no todos los pianistas en el mundo pueden tocarlo un concierto que entra en las grandes líderes de la técnica pianística pero cuando tú examinas la partitura el segundo concierto de Prokofi empiezas a encontrar una lírica muy interesante porque siempre me sumo ¿por qué justamente Roystein que es un evidente romántico le gustaría Prokofi específicamente este concierto claro porque los pocos pianistas que lo tocan en el mundo lo miran como si fuera a piedad limpia un día de esto yo voy a hacer una master clase de ejecución de ese concierto yo lo domino pero lo interesante es poder encontrar esa lírica escondida que hay en Prokofi muchas terceras es brutalmente difícil o sea no pensemos ahí si tú no puedes tocar la séptima la octava la novena no porque la verdad es lo mismo la séptima la octava sonata de Prokofi si no puedes tocar sea si no has tocado todo lo que se toca en todas las zonas difíciles que es piano el mundo ni intente leerlo porque es excesivamente difícil pero lo interesante es encontrar la lírica de Prokofi es una lírica muy romántica de Prokofi cosa que es distinta a Stravinsky no tiene esa lírica tiene una lírica más tchaikovskiana en algunos momentos por ejemplo cuando tú escuchas el pájaro de fuego el pájaro de fuego el pájaro de fuego tanto un tinte tanto un tinte tanto un tinte tú escuchas la versión de piano del italiano y la golpea muchísimo la patada y piedrada que bueno rompe el oído técnicamente la toda muy bien pero lamentablemente pero cuando el proceso escucha empiezas a escuchar una lírica muy chico que me refiero a esa cosa lírica esa melodía cada vez es una media pegante porque tienes acordes 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 sí pero bueno entonces son acordes si tú le das colores distintos a esos acordes que no suelen que no suenen tanto porque es que tengamos otra energía por ahí puedes encontrar una cosa muy interesante en Chaykowsky y su melodía bueno eso tiene y tiene mucho de eso también pero la melodía de cómo se llama esto a lo que estoy refiriendo en ese paralelo entre la petrusca como se llama esto el pájaro del fuego etcétera 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 que las aficiones para piano y tú y tú sientes por ejemplo las obras de Prokofes sacamos las sonatas etcétera vas a encontrar una lírica muy hermosa muy chopiniana a veces alguna persona dice que podría ser de cómo se llama esto de estriar no no tiene nada porque son diferentes líricas es como decir la lírica de Liz y la lírica de Chopin o como decir la lírica de César Fran o sea hay muchos tipos de lírica hasta en Beethoven también se encuentra en la lírica por eso hace la lírica de Beethoven es más pequeña o sea más no es de tamaño no es de fuerza de espíritu sus melodías las de Beethoven son más clásicas aunque revienten en la tercera faceta de Chopin digo de Beethoven o en la segunda inclusive pero bueno para no irnos de esa vuelta los concursos son un problema porque quedan a gusto del consumidor o de quien hace el consumidor que son los jurados hay gente que han tenido suerte que tocan bien pero no pasa nada después de que determinadas causas tienen estuprenos la verdad que yo no sé cómo es el puntaje yo la experiencia que tuve en concursos en el cual yo he estado jurado restuve hace poco en o con en el homenaje al Museo Maestro Arrasmanino el año pasado figuraba ese concurso de México acá en Argentina tuvo el concurso internacional de música clásica del Teatro Colón pero bueno hay una forma hay una forma de que a mí no me gusta en el concurso que es por número bueno yo di tanto 7 yo di 8 yo rapaz el primer premio que va no sé de 25 de 20 a 25 y así y no no me gusta ese tema porque por ejemplo bueno no sé si debo decir tampoco un secreto de Estado ni en la casa es mucho menos se dio un caso en el concurso internacional de Buenos Aires como tal yo estaba obsesionado con que ganar un chelista y tú me estás comentando que el chelo en Argentina es un instrumento difícil contar un buen chelista en Argentina es como intentar no sé un tango en aramelo de muchas escuelas pero a veces el muchacho era muy bueno es cierto había otros que eran muy buenos pero yo veo que priorizaba ese instrumento porque es un instrumento difícil y la verdad que el público lo tocaba muy bien pero ¿qué pasaba? cuando se juntaron otros tenían otros conceptos un director francés que había acá o sea no sé a mí me acuerdo porque hasta hace muchos años ya cuando tuvo piezas en la numeración nunca quedaba de primero porque uno ponía el otro entonces como que entonces así te metías como 20 horas intentando con el fin de cuentas ya está tampoco es el concurso este Shai Kok de Moscú así que ya está ni me acuerdo que el premio ganó la verdad que ni recuerdo porque se ha conseguido ahora por un poco y así no va tirando si tú es ahí donde están los problemas están los problemas porque si es por un número de puntaje te puede salir cualquiera bueno cualquiera no pero el gran exquisito puede ser que no queda que quede afuera porque no le dio el puntaje o puede ser que quede el segundo no sé es muy complicado todo eso es complicado yo por ejemplo lo que sí siento es que que hasta ahora ese concurso al igual que los grandes concursos de piano más allá de un desliz de que bueno casi siempre todo el mundo que ha ganado de Isabel de Bélgica por ejemplo de Tchaikovsky de Montreal por ahí quizás van quedando en el camino aquellos que no fueron los grandes líderes puede ser pero lo que sí te aseguro que en ese concurso todo el que ganó toca para mí el mejor pianista que ganó ese mundo fue yo para mi criterio si el punto yo hablo del punto de vista de la ciencia musical de la de la ideología pianística de cómo se tiene que tocar ese compositor para mí fue yo obviamente deben haber otros grandes Polini parece que Polini era como de Gómez repito el otro tipo de pianista había que ver también todo lo que fue detrás de él no tengo la menor idea que nace también un tipo de pianista bullying el pianista ruso también el otro sea el trífono bueno es lo más cercano que podías que podía ser chupiniano pero él toca todo con una mentalidad chupiniana por ejemplo ahí te das cuenta ahí te das cuenta cuando tú le escuchas a él por ejemplo yo hace poco me obsesioné yo conozco la partitura pero nunca la toqué no sé por qué de las variaciones chupin de Rasmagno me parecía que eran medias pesadas empezaban me refiero no sé tú como dice la gente dice un plomo esto es un plomo entonces yo tocaba las otras o sea tocar pero en concierto mío me obsesionaba mucho con las con las corelli con las variaciones corelli y me parecía que eran más difíciles que eran más no sé me gustaba muchísimo las variaciones y la otra bueno le tocaba acá como siempre como se decía en Cuba o en cualquier parte del mundo esto es más más películas más rollo que películas después con los años empecé a escuchar 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 ah porque creo que el año pasado todo se dedicó mucho a Chopin y entonces bueno ya está yo voy a hacer un programa de Chopin donde quiero tocar cosas nuevas no yo toda la música de Chopin la conozco el acto que no toda la he tocado porque bueno por la me refiero toda la toqueteado y la verdad que si he tocado casi todos los de Chopin incluyendo menos el bolero hay una música de una conversión escocesa nada no 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 para eso y entonces ahí entonces entonces inicia y tú sí bueno vamos a tocar cosas de Chopin pero escrita por otro sea escrita por otro y me acordé del aconse maestro de las variaciones Chopin de las manos redescubrí en realidad todo eso lo llamaba más bulla más rollo que película era bellísimo también pero obviamente en en la lógica de Rasmán y empecé a buscar ahí te digo que obviamente la que más me gustó fue la de Rister Rister muy apasionada muy apasionada y también está y la de Grifono también era muy buena muy linda muy linda esa es la palabra linda no creo que usted velo de Grifono me parece que a veces como que están bailando Petrushka o como se llama esto pero bueno pero está ahí suena suena así que bueno el concurso de Chopin me parece que es un concurso difícil por lo que te hablo y también está el de Betón porque y por el tema yo siempre digo al final todo lo que tenga que ver con una especialización es difícil porque te tienes que olvidar del resto y no siempre digo si es que quieres ir a ganar y no todo el mundo va a tener la suerte de Marta no todo el mundo va a tener la suerte de Eskenazi y no todo el mundo va a tener la suerte de como se llama esto de Polini y de otros de que pueden tocar todo lo que se quedó para el piano y si voy a tocar el Mozart y no porque se te aparece un no sé un Badura Skoda y que vas a hacer con Badura Skoda está actualizado para tocar Mozart y todo lo que es un buen mundo viene o te aparece no sé un concurso bajo no sé si se quiere decir si tiene un concurso bajo y de repente te aparece con el espíritu y que vas a hacer con eso y no ya está ya date por muerto con perdido que no pasa vas a dar desde la vuelta pero el premio va a ser de él no va a ser nunca tuyo entonces si uno quiere ganar un concurso yo por ejemplo yo me preparé siempre para dos para dos o tres concursos el Chukta justamente que estaba pensando en el Chupin en el Chaykowski y de cómo se llama estoy en el en Italia pero bueno para mí pero bueno ahí donde está el problema yo prefiero más los concursos abiertos donde no nos digan toca listo cachupin toca es que no puede empezar a buscar nociones musicales que estén dentro de mí pero bueno busca y ahora por favor para mí ¡Suscríbete!